Ah... Geni, es hora que llames al gafitero. Tiene que arreglar la terma. ¿Por qué? ¿Qué tiene de malo? Terminé bañándome en agua congelada. Ay, bueno, ¿no será porque te tardaste más de una hora ahí dentro? Me lo merezco. ¿Qué te hace pensar que te lo mereces? Dos años friando hamburguesas en restaurantes, teniendo camas de lujo en hoteles de lujo, limpiando todo... ¡Ay, ya, ya! No me digas que nada más de escucharte me van a salir canas. Por suerte, ahora estoy con mi hermanita, que me quiere y me va a cuidar. Y pronto veré todos esos trabajos como unas pesadillas. Ay, sí, querida. Voy a estar a tu lado hasta que encuentres un nuevo amor. ¡No! ¿No has visto cómo quedé después de enamorarme? Tú eres una mujer que no naciste para estar sola. Eres muy inteligente. Nadie me ha dicho nunca que soy inteligente. ¡A tu manera! ¡Claro! Además, todavía estás joven, bella, en la flor de tu edad. ¿No te gustaría encontrar un José Alberto de las Casas? ¿Para que te haga vibrar nuevamente? ¡Uf! ¡Qué nombre! ¡Qué hombre! ¡Con casas! ¡De verdad! ¡Todo como un imbécil de Ramón! Bueno, pues entonces ponte lo más sexy que tengas, porque hoy vamos de casería. No. Iba a salir con mis amigas de la prom. A ver qué parte de que se te va la juventud y te vas a quedar solterona, ¿no entendiste? Vamos a casar. Debe encontrar algo deslumbrante para seducir a mi José Alberto de las Casas. ¿Dónde está ese vestido que vi en la mañana? ¡Juro que había más ropa! Hermanita, no has cambiado nada. Carmi, ¿por qué no te has cambiado? Porque no sé, no sé si quieres salir. ¿Pero qué parte de que estás perdiendo la juventud para casar marido no has entendido? ¿Entonces qué me pongo? No sé, el vestido que me robaste. Ese no me convence. Ah, ya sé. ¿Qué? ¡No, no, no, no! ¡No entres ahí! ¡No, esa maleta! ¡No, no! Un universo de posibilidades dentro de una hermosa maleta. ¡Es tuya! Se la estabas escondiendo a tu hermanita menor. Toda tu ropita bonita escondidita de tu hermanita. ¡Ay! Seguro tienes celos de que todo me quede mejor. No, no, yo no sé cómo habrá llegado esa maleta ahí, no. Seguro es la mucama que me quiso robar. Jenny, no tienes mucama. No puedo creer que sigas con los mismos trucos de adolescente. Y yo no puedo creer que tú me sigas robando la ropa. No es robar. Es compartir y compartir es amar. Sí es robar si no la devuelves. ¡Siempre te la he devuelto! ¿Ah, sí? A ver, dime una cosa. ¿Qué pasó con mi vestido color perla que te llevaste a la fiesta de Camucha Ricaldi? Nunca pasó, vi. Toño Prieto estaba fumando mientras nos dábamos besitos y lo llenó todo de huecos. ¿Cómo te la iba a devolver así? Ay, ¿entonces qué pasó con mi blusa magenta? La que te llevaste al picnic de José Eduardo Murguía. Nunca más la vi tampoco. Me lo arrancó. Era un chico muy pasional. Algo que deberías probar. Eres una descarada. ¡Ay, no me hagas pensar que todo lo que te molestaba era la ropa! ¿Y qué más, según tú? ¡Ah! ¡Por favor! ¿Qué? Te molestaba que todos me mirasen a mí. Ah, ¿qué? Sí que todos se morían por mí. Dilo. ¡Ah! ¡Ay, sí! Pero ahora todos me miran a mí. ¿Que no has visto mis telenovelas? ¿Quieres que te enseñen los ratings? ¡Los tengo guardados! Pero antes de que seas actriz eras completamente ignorada por los chicos, por los profesores, por nuestros papás. ¿Por qué? Porque yo siempre fui la más bonita y la más carismática. ¡Ah! ¡Lilo! ¡Eres la más hermosa! ¡Era la reina! ¡Era la mejor de los hermanos! ¡Mmm! ¡Lo dijiste! ¡Sí! ¡Eni! ¡Sí! ¡Ok! ¡Lo siento! ¡Lo siento! ¡Fue una tonta! ¡Tú sabes! ¡Que te quiero mucho! Pero lo que pasa es que a veces no se nota. Acuérdate de todas las veces que quise convencer a mi mami para que ahorre para operarte la nariz. Sí, pero es que a mí me gusta mi nariz. ¡Me da personalidad! ¡Claro que sí! Y esa es la personalidad que te he hecho famosa. ¿Sí o no? ¡Claro! ¿Y has visto cuántos seguidores tengo? Más de 500 mil. En cambio tú mira, cinco. Mamá, papá, mi tía, mi prima y... Ni mis hijos me siguen. ¿Por qué no salimos a tomarnos varios vinos y olvidemos esta estúpida pelea? Bueno, está bien, cambio. Ok. Dale. ¡No! ¡Ay! ¡Carmín! ¡Carmín! ¡Por favor! ¡No! ¡Gorda! ¡Gorda a mí! ¡No! ¡No vos es el morado! ¡No! 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 ¡No!